Pónganse de pie, por favor. Vayan a 1 Pedro, capítulo 4. ¿Pueden creer que lo estoy diciendo? 1 Pedro 4. ¡Wow! Nos estamos moviendo ahora. No se emocionen. Vamos a cubrir un versículo hoy. Y yo siempre recibo cartas de personas. Ustedes hemos estado en Isaías. Vamos a terminar Isaías pronto, en los miércoles en la noche. Pero hemos estado más de cuatro años en el libro de Isaías. Dices, ¿estás loco? No, no estoy loco, pero son 66 capítulos en el libro de Isaías. Es una gran cosa. Y es un libro increíble. Dice que ahora Pedro, hoy van a ver la razón por qué Dios no quiere que nos podremos. El libro se impacienta. ¿Cuándo vamos a terminar el libro? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo nos movemos al siguiente libro? ¿Cuándo terminamos esto? No tenemos prisa porque estamos aprendiendo la verdad de Dios. Ustedes lean, yo leeré los versículos con números nones y ustedes números pares. Vamos a leer congregacionalmente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo comienzo. Puesto que, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros, nosotros, también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para ver el tiempo pasado o el tiempo de la vida pasado, los tiempos de antes de Cristo, para haber hecho lo que agrada a los dentiles andando. Noten esto. Andábamos en lascivias, andábamos en conciencias embriagueces, orgías, embriagueces o fiestas de tomar. Algunas Biblia dicen orgías. Y abominables idolatrías o ídolos. A estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta a Dios que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos. Padre, pedimos, Señor, que habites, como tu Biblia promete, que tú habites las alabanzas de tu pueblo. Y, Padre, ahora te adoramos a la palabra. Así que, Padre, háblanos como lo haces. Yo confío completamente en ti, Dios, que hables a todos nosotros en relación a la semana que vivimos, las preguntas o debates que tenemos privadas o públicas en nuestra mente, la semana que viene ante nosotros, que cuando salgamos de este edificio hoy, tú estás listo y tú estás preparado para hablarnos, si nosotros escuchamos. Así que, Padre, oramos que tú nos des oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén, Amén. Puede tomar haciendo esta mañana. Estamos mirando ahora al mensaje que sin duda durará por varias semanas, titulado, Sufriendo la voluntad de Dios. Pueden escribir eso en sus notas, Sufriendo la voluntad de Dios. Y quiero que piensen, tomen una mirada cerca de este título, Sufriendo la voluntad de Dios. No es sufrir de la voluntad de Dios, sufrir por la voluntad de Dios. No es sufrir de la voluntad de Dios. Es el sufrir, sufriendo la voluntad de Dios. Cuando usamos la palabra sufrir, la Biblia lo usa en el contexto de nuestro estudio aquí en Primera Pedro, de esta manera. Que tú permites, miren la palabra ahora, miren el título, permitir la palabra, la voluntad de Dios. Fomentar la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Todo envuelto en esa palabra sufrir. Hacerla. Pedro está escribiendo a su audiencia, y les está animando en su gran victoria, que es una victoria que está para ellos allí. Para sufrir la voluntad de Dios, es la cosa más excelente que puedas experimentar en la vida. Si la conoces, y sabes que Dios está guiando, sabes que Dios está hablando, y tú sabes lo que la palabra de Dios dice, entonces para el creyente, hay una audacia, hay un sentido motivador, que el cristiano marcha y camina y vive, de una manera que es destinada. No hay accidentes en nuestras vidas, me encanta eso. Más de nadie en la faz de la tierra, el cristiano que conoce la palabra de Dios, y la tiene en su corazón. El Espíritu Santo toma ese conocimiento en que tú has investido, y lo trae a vida a ti, para vivir esa vida, y sufrir la voluntad de Dios. Es que Dios está en control de tu vida. Y nuevamente, no hay otra manera, otra manera de vivir. Escuchen, tengo que irme en un avión pronto, esto fue inesperado para mí, pueden orar por mí, yo no sé, yo sé a dónde voy, no sé por qué voy a ir. Recibí una llamada telefónica de un representante de la administración de Trump, y se me pidió si yo me reuniría con unos otros caballeros que fueron invitados, yo no sé quiénes son, se me ha pedido que me una con ellos en la oficina de Mike Pampeo, el secretario de Estado esta semana, yo no sé por qué voy a ir. Uno de mis amigos me dijeron, vale más que tengas cuidado, cómo empacas tu maleta, porque o vas a venir a casa después de la reunión, o vas a ir a otro lugar después de la reunión. Pero, ¿por qué les menciono esto? Pues, número uno, para solicitar su oración, especialmente el miércoles en la noche, ok, se estén orando, pero la otra cosa es esta, inevitablemente, si tú nunca has estado en un avión, escuchas al capitán subirse al avión y decir algo como, bienvenidos a bordo, o estaremos saliendo de Los Ángeles, estaremos dirigiéndonos al norte, sobre las regiones de Montana y Canadá, iremos por la cumbre del mundo, y comenzaremos a ascender al norte, dirigiéndonos hasta Tel Aviv, y estaremos haciendo nuestro aterrizaje dentro de 15 horas, y solo quiero que estén preparados, que en la ruta, tenemos otros informes de otras aerolíneas en esa ruta, que van a tener de ligera a moderada turbulencia, a lo largo del camino, así que quiero que estén preparados, yo les hago saber cuando estén muy cerca, tengan una buena, feliz, y les hablaremos tarde, gracias por volar United Airlines, este es el capitán América, fuera, ahora, cuando esos anuncios se hacen, se hacen con frecuencia, puedes escuchar a las personas, empezar a hablar, a ciertas personas en mi familia, a ellos no les gusta volar, pero se suben en el avión, y ciertamente no les gustan anuncios como esos, para ellos la ignorancia es bendición, ¿están conmigo? yo estaba bien, hasta que él dijo, vamos a experimentar ligera a moderada turbulencia, y yo les sabía saber cuando está a punto de suceder, tan pronto que el capitán dijo eso, ellos estaban nerviosos, así que por todo el viaje, nueve horas, están esperando para que se ponga, están sosteniendo en el asiento, están esperando que esto suceda, yo por otro lado, aprecio que el capitán sabía eso por adelantado, yo también estoy agradecido de aprender, que lo que el capitán le estaba diciendo, era un anuncio que otras aeronaves, ya habían volado por ahí, y esto es lo que ellos se informaron, están conmigo, están siguiendo conmigo, yo quiero saber, y si yo sé, entonces puedo estar preparado, así que cuando digo, me siento, quizá este puede ser, voy a ponerme cinturones flojos, por si acaso, están conmigo, yo estoy listo, así que estoy endeudado a la información del capitán, estoy agradecido que el equipo, pues está listo, yo sé que este avión puede soportar todo, y yo lo tengo en mi mente, así que puedo prepararme para ello, todo a través de la vida, creyente o no creyente, hay turbulencia, y hay subidas y bajadas, las cosas acerca de nosotros, como cristianos, el mundo nos está mirando, y el mundo se está volviendo loco, y nos miran y dicen, aquí estamos, ¿saben lo que nuestro capitán acaba de decir? nuestro capitán acaba de decir, que una vez que comience una buena obra en ti, la voy a completar, hasta que yo regrese por ti, el capitán dice, ¿sabes qué? yo perfectaré la obra de mis manos, yo he comenzado algo en tu vida, y la voy a terminar, tú puedes, a veces, basado en la turbulencia, no creer eso, o te asustas, quiero que sepas ahora mismo, exactamente en el espíritu, de lo que Pedro está hablando, a esa iglesia, que estaba en la diáspora, estaban huyendo por sus vidas, hace dos mil años, debido a la persecución, así que la palabra de Dios, nos habla, y nos consola, escucha, si eres cristiano hoy, es el negocio de negocios, basado en el pacto, que él tiene con él en sí mismo, el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, que él terminará la obra, que comenzó en tu vida, tú puedes huir como Jonás, él te va a rastrear, te va a seguir la pista, tú puedes rebelarte, Dios tiene su manera de emullarte, pero él no se dará por vencido, él no se detendrá, así que la cosa más excelente de hacer, es que tú cooperes con tu capitán, ir a esta honrada, entendiendo, mi Dios sabe exactamente, lo que es mejor para mí, lo que él me dice, tengo que recibir, hoy estamos hablando, acerca de una consideración, que apenas cubriremos, porque debido a la magnitud, de su profundidad, y la teología, que está ante nosotros, primera de Pedro capítulo 4, miren versículos 1 y 2, aquí aprendemos algo, acerca de sufrir, la voluntad de Dios, y es esto, pónganse en notas, que vamos a tener, tenemos que tener, la actitud correcta, acerca del pecado, si yo sé, dije la palabra pecado, no es algo, hoy, más y más personas, en el público, en las iglesias, están evitando, la palabra pecado, ¿saben por qué? porque Satanás, está trabajando en este mundo, y si lo mencionas, ahora tienes que tratar con eso, si no lo mencionas, no tienes que tratar con ello, en el siglo 21, no puedo creer, pastor, está mencionando, la palabra pecado, déjeme dárselas, en una, era moderna, sería eso, tener la actitud correcta, acerca de errar el blanco, tener la actitud correcta, acerca de quedarte corto, tener la actitud correcta, acerca de no pegarle el blanco, en relación a qué, dices, ese es el asunto, es una cosa, perder, errar el blanco, un teólogo, que tiene su cabeza, y su pieza en el suelo, respirando aire profundo, dirá esto, esta es la pregunta, no estoy interesando, en teorías ahora, quiero saber, de qué estamos hablando aquí, qué me estoy perdiendo, esa es la pregunta, el objetivo es perfección, pecar, es errar, lo que Dios exige, Dios no dejará a nadie, entrar al cielo, escuche, sin perfección, esa declaración, debe causar, todos nosotros, que levanten nuestros brazos, en temor, y en dolor, ustedes saben, y yo sé, no somos perfectos, por eso, la Biblia, nos introduce, a lo que se llama, el evangelio, en las buenas nuevas, dice, usted y yo, necesitamos tener, la actitud correcta, acerca del pecado, porque el pecado, es lo que causó, costó a Dios su vida, en la cruz, la Biblia nos dice, de cubierta a cubierta, que todo el proceso, de Dios alcanzar, la humanidad, es redimir al hombre, de su, pecado, pecado, es que, el hombre alcanzando a Dios, pero no funciona, la religión nunca funciona, por eso, tú no puedes, reformarte tú mismo, porque, lo bueno que tú tienes, para ir a la reformación, está manchado, para compensar, están conmigo, si tienes, quieren encontrar, agua pura, estás perdiendo el tiempo, porque el agua está impura, de repente despierto, y quiero vivir para Dios, el problema es, que tengo toda mi, basura, de pecado, la Biblia dice, que está registrada, contra mí, así que, ¿dónde tenemos la vida? ¿cómo tenemos perdón? ¿dónde están las buenas nuevas? y eso es lo que Pedro, está diciendo aquí, todo comienza, tú y yo, teniendo la actitud correcta, acerca del pecado, el versículo 1, en la, versículo de apertura, nos dice esto, que necesitamos considerar, el costo, del pecado, el pecado, tiene un costo, así que, versículo 1, preparen su pluma, su marcador, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, en la carne, en el cuerpo, la piel, la persona, armados, ustedes también, del mismo pensamiento, puede tratar, la palabra, a pensamiento, en la manera que se acerca, así que, la palabra, puesto que, es una palabra muy importante, les anima a todos ustedes, que escuchan a J. Vernon McGee, ¿cuántos han escuchado a J. Vernon McGee? Miren las manos, ¿cuánto ha estado el muerto? ¿cuánto tiempo? Más de 20 años, él sigue siendo el, el maestro más escuchado en la radio, en el mundo, J. Vernon McGee, y tú puedes ver la palabra, puesto que, tú sabes lo que va a decir, J. Vernon McGee, diría, lo que quiero que, pregunten ustedes mismos, por qué está eso ahí, puesto que está ahí, y puesto que está ahí, está ahí, para qué, qué lo precede, y J. Vernon McGee, está correcto exactamente, encierren la palabra, en un círculo, puesto que, si todos saben, clase de Biblia, tienen que responder, que puesto que, es un anuncio, para llegar, ir a los versículos, 18 a 22, eso es lo que significa, en vista de versículos, 18 a 22, de capítulo 3, Pedro dice, estoy a punto de decir esto, pero diría, a nosotros hoy, pónganse en los cinturones, ahora, voy a darles, alguna verdad, y vale más, que estén listos, para ella, así que, es una tremenda declaración, puesto que, Cristo ha padecido, Dios en la carne, Dios el Hijo, Jesucristo, sufrió, y noten lo que la Biblia dice, dos palabras, que son épicas, monumentales, Él no sufrió por sí mismo, Jesús sufrió, pero, fue sin pecado, eso no está bien, eso no es bueno, eso no es justo, estamos hablando, acerca de la redención aquí, la redención, es una palabra sangrienta, amigos, redención, es un acto violento, noten que dice, Él sufrió por nosotros, Él sufrió por ti, Él sufrió por nosotros, Él sufrió por mí, la Biblia dice, la Biblia enseña, y estas preciosas, nuevas para aquellos que reciban, que Cristo murió por ti, ahora, desde el principio, yo usé la palabra pecado, y tiene que tener la actitud correcta, acerca del pecado, y si tú puedes manejar, las siguientes 55 minutos, te irá bien, la gente escucha la palabra pecado, y quieren oír, y quiero pedirles, que consideren algo, a través del estudio, oye, hay una persona, de quien tú eres, la persona, tu identidad, y luego, las cosas que tú haces, las cosas que tú haces, no definen tu identidad, por decir así, por ejemplo, Dios te ama, si tú eres un creyente o no, si eres cristiano o no, Dios te ama, pero, es tus acciones, que Él odia, Dios puede amarte, como pagano, ateo, mal pecador, Él puede amarte, y odiar tu pecado, ¿están conmigo? Hoy, la gente no tiene, el estómago, para escuchar, lo que tengo que decir, probablemente ahora, si está en la radio, o en algún lado, la gente está apagando la radio, ahora mismo, porque ellos igualan lo que hacen, con su valor, no ve ninguna diferencia, en lo que hacen, ellos se ven sí mismos, como animalísticos, en el sentido, esto es lo que hago, esto es lo que soy, y escucha, si tú me criticas, lo que hacen, entonces, ellos lo toman personal, como que tú los odias, ¿me están escuchando? Hemos perdido nuestras mentes, como seres humanos, en un lado positivo, yo soy un pastor, de una iglesia, no es mi identidad, es lo que yo hago, mi identidad, es, que Dios, ama a Jack, no espero que, nadie más, ame a Jack, ¿por qué? porque yo conozco a Jack, me sorprendo, que Dios ama a Jack, y por eso, caigo mi boca, y voy con ello, porque eso es suficiente para mí, es increíble, y si tengo su amor, yo estoy, preparado, lo que yo hago, inclusive, en lo malo, o en lo negativo, o en el pecado, por ejemplo, la semana pasada, pude ir a 120 millas por hora, pero no quebranté la ley, fui a una pista de carreras, no tenía una señal de exceso de velocidad, así que, yo no quebranté ninguna ley, pero si alguien, fue una cosa buena, si alguien hubiera corrido, y hubiera puesto una señal, de 55 millas por hora, en la pista, en el momento que hubiera llegado a 56, hubiera sido algo malo, ¿están conmigo? esto es muy importante, Dios te ama, porque tú has sido creado en su imagen, Dios quiere tomar el pecado, que tú y yo cometimos, y quiero separar ese pecado, separarnos de ese pecado, y sus ramificaciones, de quienes somos como personas, en otras palabras, que ese pecado, ya no nos controla, yo dejo la palabra de pecado, he dicho la palabra de pecado, como 15 veces ya, solo para prepararlos, a donde vamos, si pueden imaginar esto, ustedes pueden manejar vida eterna, tú puedes manejar el perdón, quiero pedirles, que no lo pongan en su corazón, pongan en su pecho, en su corazón, pongan en su mente, y que escuchen con cuidado, el pecado es caro, en el sentido que Cristo sufrió, lo querible acerca de esto, es que al mirar el costo, y contando el costo, del pecado, usted tiene que tener, la actitud correcta, hacer el pecado, entendiendo esto, que la victoria, que Jesús te ha dado a ti, a mí sobre el pecado, basado en el hecho de Dios, la misma obra de Cristo, miren con cuidado, voy a cambiar el orden del versículo, para exagerarles a ustedes, su empuje, miren con cuidado, cuidado ahora, escúchenme, voy a leer el versículo otra vez, porque también Cristo padeció, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, Jesús vino y vivió, y murió por nosotros, por lo tanto, en vista de esa verdad, armados ustedes también, con ese mismo pensamiento, esa palabra armados, armarte tú mismo, es una palabra, de felon, es donde los espartanos, tienen la palabra, felix, o un hot light, se acuerdan, alguien estudiar esa cosa, les gustan esas cosas, de guerra, ustedes, alguno, ustedes, hombres, si hermano, ok, deben estudiar a los espartanos, hot light, estos guerreros increíbles, por ejemplo, escucharon a los famosos 300, 300 de ellos, pudieron sostener una enviación, de decenas de miles, de masores persas, 300 de ellos, eran increíbles, presentados, por su madre, ellos eran guerreros, increíbles, y dices, ¿a quién le importa? a mí me importa, porque la palabra que Pedro usa, por nosotros, armarte tú mismo, esto es lo increíble, está diciendo, armados, con esa increíble habilidad, ellos estaban completamente vestidos, para la guerra, y cuando eran atacados, tenían la habilidad, para formar, esta felix, parada, su parada, muchas formas de pararse, que era, como una cuba, de protección, y el enemigo, desperdiciaba, sus, flechas, y luego iban a atacar al grupo, mientras que estaban cargando, eran increíbles, el equivalente del romano, sería ese del, el guerrero romano, hábil, adiestrado, en naves de guerra, y las tácticas, la misma palabra se usa, de repente, la Biblia nos está diciendo, como creyentes, que dentro de nosotros, de quien somos, donde tenemos nuestro pensamiento, y lo miramos el pecado, y la vida, y la escuridad, eso es completamente, y la cosa, que está detrás de las escenas, está, entre nosotros, como cristianos, sabías como cristianos, debemos estar buscando, se llama discernimiento, discernimiento, cómo sucede eso, la respuesta, no está enfrente de ti, sabías, por qué lo preguntas así, por qué dicen eso, por qué es esto, qué está pasando aquí, no es, el origen no está, enfrente de ti, el origen, el origen, está dentro de lo invisible, el reino invisible, la Biblia te está diciendo aquí, te prepares, para la guerra, la batalla, y tener un espíritu de guerrero, estar equipado, en el interior, tú armarte, tú mismo, la Biblia dice, y no solamente eso, pero debemos hacerlo, como Jesús lo hizo, eso es lo que se implica aquí, si lo escriben, dice, por tanto, Cristo sufrió en la carne, armados, que, con ese, también, con ese mismo pensamiento, el cristiano, debe estar vestido, para la batalla, y estar en guardia, estar velando, acerca de lo que está sucediendo, en el reino espiritual, ¿por qué? Porque el pecado, siempre está en la proa, escuchen, no están minotas, pero quizás, los ayudará, antes del estudio bíblico, que estudiaba, seis personas, reunimos, en un estudio bíblico, en un hogar, casi 30 años, yo fui un supervisor, de laboratorio, para un laboratorio, de investigación, y tenía, el mejor trabajo, era siempre emocionante, nunca aburrido, 13 años, experimentos, y diversión, tripas de sangre, era increíble, era increíble, y desarrollábamos, dispositivos futurísticos, de muy alta tecnología, para empresas, biométricas, de alta tecnología, y escuchen, seguimos adelante, estamos haciendo lo nuestro, y de repente, paren, 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 bájenle, deténganle, paren, paren, y estamos, ¿qué está pasando? Dice, no puedes, es muy caro, no puedes parar, tenemos que decidir, deténganse, deténganse, todo lo que hacíamos era humano, cosas de humanos, y hacíamos cosas de animales, y deténganse, paren, paren, salgan, 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 ¿qué está pasando? No pudimos hacer más, no lo sabías en ese momento, no era público, pero la Asociación Federal de las Drogas, cerró todo el tejido humano, y la experimentación con sangre, humana y similares, porque pensaron, que habían encontrado algo en la sangre, en la sangre, no pudimos hacer más experimentos, tuvimos que parar, y luego, cuando finalmente, nos permitieron volverlo a hacer, tuvimos que vestirnos con trajes espaciales, que después de esto, ¿qué pasó? Tú lo entendiste, pensaron que había tropezado con algo llamado, virus que produce sida, ¿sabe lo que hace el virus que produce sida? Por cierto, Dios no lo quiera, pero en teoría, tú podrías estar aquí hoy, podrías haber sido promiscuo, tomemos, tomemos hace siete años, tu metabolismo conserva sus huellas biológicas, durante siete años, cada siete años, tu biología se limpia, y se reinicia, cada siete años, en realidad, nadie sabe por qué, tú pudiste haber estado con alguien, físicamente, sexualmente, y contraído el virus que produce el sida, y no lo sabes, tu sangre no lo muestra, tú no lo sabes, está dormido, solo se queda allí, escuchen, el virus que produce el sida, simplemente está allí, y viene hacia algo que se llama, la célula auxiliar 7-4, y tú necesitas la célula 7-4, para tu sistema inmunológico, viene al lado y dice, hola, tiene una especie de espejo químico, en la capa exterior, el virus que produce sida, mira a la célula T4, la célula T4, mira a la célula que produce sida, la célula que produce sida, viene a la T4, pero la T4 ve a otra T4, y dice, hey, ¿cómo estás? estoy de guardia, solo estoy patrullando, asegurándome de que tú seas uno de nosotros, sí, sí, yo soy uno de ustedes, todo está bien, y viene justo a un lado, hey, ¿cómo estás? bien, y mientras está ahí, dispara, esta pequeña sonda, una pequeña púa, sobre ella, y comienza a inyectar su veneno, y luego, esa célula T4, comienza a engañar a otras células T4, hasta que realmente te resfrías, pero mueves de neumonía, porque no tienes un sistema inmunológico, ¿qué sucedió? el tipo era positivo de sida, que produce, virus que produce sida, según la Biblia, cada uno de nosotros somos positivos al pecado, cada uno de nosotros, y la cosa increíble acerca de esto, es que Jesucristo sufrió y murió en la carne por nosotros, para librarnos de un adversario, de pecado, que te matará, y te destruirá, sin embargo, mientras tanto, viene al lado tú, y te dice, oh, ¿cómo estás? y brilla la reflexión, por decir así, de aceptación, de neutralidad, oh, ¿cómo estamos? contén, nos hagamos esto, y dice que está bien, pero tú sabes esto, cuando sucede en la vida de las personas, mira, antes que fuera cristiano, yo era eso, cuando me decían, no debías hacer eso, no debías estar viviendo así, no debías estar haciendo esas cosas, yo diría cosas como esto, oh, no me juzgues, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿sabes qué? yo estoy bien con eso, tú no estás viviendo mi vida, yo estoy viviendo mi vida, fuera de aquí, me están oyendo, ¿por qué estoy diciendo eso? positivo del pecado, yo he sido engañado por él, y muchas personas hoy, están viviendo en pecados, cristianos y no cristianos, viviendo en pecado, han sido engañados, por el poder del pecado, la Biblia dice, Jesús vino a separarnos, de ese pecado, y su poder, tenemos que tener la actitud correcta, tú no lo abrazas, no lo sostienes, no juegas con él, no tienes un pequeño comedero por ahí, y alimentas esa cosa, no lo traes a tu habitación, y se saldrá, y no la palmeas la espalda, y te hace su amigo, y sin embargo, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy, y Dios no permita, estoy diciendo eso de manera sarcástica, la iglesia debería haber abordado esto, porque lo triste es que las iglesias tienen una cosa, para poner muchas personas en el santuario, para qué quieren hacer eso, para qué quieren poner muchas personas en el santuario, cuando todos son positivos al pecado, honestos, positivos al pecado, no, nuestra iglesia es grande, y es exitosa, ese no es el criterio para el éxito, el amor, el fruto del espíritu, justicia, santidad, es la evidencia del espíritu santo, y la gente salvada, pero hay este contaminante que se llama pecado, y viene al lado tuyo, y te conviencen, tú te ablandas al pecado, y te acompañas hasta que te llevas a la destrucción, para el cristiano, el plan de Satanás, él ha perdido tu alma, tú vas a ir al cielo, el plan es neutralizarte, viene al lado tuyo, te reduce hasta dejar de existir, de modo que, tú te vuelves a ser un cristiano infructuoso, y te dices, tú eres un cristiano infructuoso, esperando al final, eso es desalentador, y luego el mundo que está allá, Satanás está feliz, Satanás está feliz, porque te tiene engañado, pero luego tú, gloria a Dios, y como pastor, yo oro por nosotros, nosotros venimos y oramos, decimos, ¿qué fue eso? Cuando escuchas de esto, cuando aprendes de esto, mujer, señora, joven, muchacha, señor, tú no necesitas eso, no necesitas eso, y algo dirá, no me juzgues, tú no vas a vivir mi vida, salte de mí, lo van a decir, recuerda, estás peleando la escena invisible, detrás de ellos, que los está cautivando, Satanás los ha engañado, el costo alto del pecado, y destruirá a la gente, luego a personas que tú los alcanzas, y tú los puedes ver, la cosa de Dios, ellos se alejan de eso, dejan eso, dice Jesús, Jesús murió por mí, y ha visto eso suceder, son despertados al costo del pecado, pero me gusta el hecho de que Jesús se presenta como guerrero, él se arma, dice, armaos ustedes con el mismo pensamiento, Jesús es un guerrero contra el pecado, ¿no te encanta eso? dice, yo sé, yo sé mucho de nosotros, tenemos esa versión de Newport Beach de Jesús, que tiene pelo rubio ondulado, caminando por la costa, los cigos, las gaviotas volando alrededor, yo sé que debe ser Galilea, pero se parece como corona en la mar para mí, y está caminando por ahí, y la gente hoy en día, las iglesias hoy en día, los cristianos hoy en día, el mundo hoy en día, es el tipo de Jesús que ellos quieren, dame el Jesús gentil, manso y suave, y luego, abres la Biblia, y descubres que, el Jesús que está en el cielo, el Jesús que va a venir, el Jesús que, cuyo rostro es más brillante que el sol, sus ojos se miran como llamas de fuego, la Biblia dice, cuando abres su boca, es como que una espada de doble filo sale de su boca, es la palabra de Dios, y con ella, él juzga a las naciones, este es el Jesús, de la Biblia, estás plantado en ese Jesús, de hace dos mil años, mira, tuvimos la noche en Belén, estás, estás tratado con Jesús, querido amigo, él creció, él creció, y sufrió por nuestros pecados, el inocente por el culpable, él fue a la cruz, fue brutalmente, golpeado, y azotado, y su cuerpo fue destrozado por nosotros, y él no merecía nada de eso, pero fue ahí, porque escucha, Dios sabía el costo, y el precio del pecado, y hoy decimos cosas como que, o tú sabes que, es mi tiempo, mi tiempo mío, ha notado, como tú te has metido en problemas, en tu tiempo, mire, estamos en el ministerio, hablamos acerca de personas, que ahora se están divorciando, porque él quería, mi tiempo, o ella quería, mi tiempo, vamos con los hombres, vamos a ir por el fin de semana, y tres martes más tarde, están en la oficina, en una situación de divorcio, ella solo quería alejarse, porque era tiempo para mujeres, y se llevó a una cosa, y ese tipo le coqueteó, y ella se fue de la casa, y lo que se queda, lo que sucede en Vegas, se queda en Vegas, y destruye la vida, ¿por qué? Positivo al pecado, y nos metimos a nosotros mismos, y decimos, oh por favor, es un poco de diversión, es mortífero, amigos, yo sé que sueno como un dinosaurio, pero es mortífero, y le costó a Jesús su vida, para darte un mejor camino, sufriendo la voluntad de Dios, significa esto, es la mejor cosa para tu vida, tener la voluntad de Dios, en control de ti, Él te ama más, de que tú te amas, y te ama correctamente, Él quiere lo mejor para ti, la Biblia dice, en Judas capítulo 1, versículo 22, Judas 1, 22, deben tener compasión, de los que están firmes, en la fe, piensen en eso, conoces a alguien, que no está firme en la fe, dice, pues miren el siguiente versículo, versículo 23, rescaten a otros, arrebatándoles, las llamas del juicio, wow, primero, en la familia de Dios, voy a, puedo, Clark, puedo usarte como, como ejemplo, Clark, digamos, Clark está tonteando, estás haciendo, y digo, no debes estar haciendo esto, qué debo hacer, tomar un garrote, ir a su casa, y golpearlo, oro, y voy a él, y voy a él solo, primeramente, y le digo, Clark, tú sabes que te amo, tú no debes hacer eso, es verdad lo que escuché, oh, sí, yo sé que tú me amas, ok, amigo, juntos, te vamos a sacar de esto, quiero que me des el permiso, que si te pateas, y gritas, esto va a ser difícil, y lo que, oye, si yo sé que tú me amas, la Biblia dice que, que, que los saquemos de mucho peligro, rescátenlos, cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos a alguien en nuestras vidas, que debemos rescutar, tenemos una baja visión de Dios, una tolerancia de pecado, no nos involucramos en sus vidas, solamente nos damos la vuelta, sabemos que están desordenados, oh, hablaré por ellos, no, sabías que Dios te trajo, trajo a esta situación, a tu atención, para que tú, porque vayas y los rescates, esta es la iglesia, esto es cristianismo, luego sigue diciendo, miren esto, dice, incluso a otros, muéstrales compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados, que contaminan sus vidas, escucharon eso, dice, odiar al pecador, que está pecando, no, dice, aborreciendo el pecado, que los contamina a ellos, si los amas, entonces tú vas a actuar, en amor hacia ellos, ninguna iglesia del Nuevo Testamento, como Walter Martin, recuerdan Walter Martin de antaño, lo necesitamos otra vez, Walter Martin dijo, el cristianismo es el único, que dispara a sus propios heridos, que pasa, oh, te deslizaste, te fuiste atrás, caminando en pecado hermano, ven aquí, no debemos hacer eso, debemos de restaurar, al que ha caído, les concedo, que tienen que arrepentirse de su pecado, tienen que decir, sí, me cegué, ayúdame, oh, querido cristiano, escucha, no te va a gustar esto, es la verdad, escucha, tú, tú puedes odiarme, está bien, pero lo que estoy a punto de decir, no lo odies, porque es la verdad de Dios, observa en esto, la ley le dice, cuando la ley se dice, que cuando vemos a alguien pecar, no vamos a ver en privado primero, y dice, si te escuchan, tú has ganado a tu hermano, ok, que si no te escuchan, la ley le dice, en Mateo capítulo 18, que tomas otro hermano, otro, no la internet, no Facebook, tú no vas a allí, tú sabes, a Instagram, y en vivo, y dices, hey, voy a reprender a mi hermano, estás loco, tú estás pecado, es una cosa privada, tú vas a él, tú tratas de sacarlo, y se rehúsan, la ley le dice, lleva la autoridad de la iglesia, y si ellos rehúsan la autoridad de la iglesia, escucha, escucha cristiano, escucha, si tú eres cristiano, tienes hermano o hermana, que no se torna a su pecado, tú no debes de salir con ellos, esperando que ellos van a regresar a Jesús, oh, yo sé que vamos a esta cantina, pero me respeta, no nos vamos a meter en problemas, yo voy a ir con él, yo seré fuerte, querida, le dice a tu esposa, le dice, ten cuidado, piensa que estoy experimentando esto, ¿verdad? Entonces, él no se voltea, no se torna, ¿qué dice la Biblia? Dice, trátalos como un incrédulo, y no comas con ellos, otra vez, ¿sabían eso? Es una gran cosa comer, o nos manejamos por ahí, no nos importa más, en nuestro automóvil, y esa cultura para sentarte ahí, comer con alguien, es convertirse en uno con ellos, la Biblia le dice, deja de comer con ellos, córtalos, porque de repente, el hermano justo no escucha, él viene, le dice una parábola, le dice con cobrantamiento, te amamos, vamos a estar orando y ayudando por ti, pero no ponemos a tener compañero contigo, quebranta nuestro corazón, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Que no debemos de comer contigo nomás, debemos de dejarte ir como incrédulo, debes decir eso con lágrimas, y te alejas de él, y dices, hey Jack, Jack, nunca harías eso, si los amas, tú lo harás, porque es una parábola viva para el pecado, para el pecador, oh mi Dios, se fueron, me dejaron, ajá, también Dios, Dios te volteó la espalda, tú eres de él, pero no está escuchando, tú eres de él, pero no está bendeciendo, están conmigo, tú, en un sentido, has, has puesto cinta de cielo a la boca de Dios, y cubriste sus ojos, subido a tu pecado, él no mirará eso, y tú puedes pertenecerle a él, y terminarás en el cielo, pero wow, vas a hacer tu vida difícil, y Dios, y Dios te dice al creyente que ama eso, actuar de la misma manera que Dios lo actuaría, yo no voy a comer con ellos, y te dice, esto es básico, cristianismo del Nuevo Testamento, mostrarte que tan lejos la iglesia ha caído de eso, lo que estoy diciendo a muchas personas hoy, piensen que es extraño, sin embargo, es lo más amoroso que puedes hacer, serás odiado, o rechazado y burlado, hey, viene porque tenemos una muy baja visión del pecado, es una gran cosa, es una gran cosa, Jesús se armó él mismo, la Biblia dice, también nosotros, debíamos hacerlo, ¿están listos para escribir algo? ¿Quieren sostenerse ahí? Y espero, oro, que esto les parezca correcto, comenzando con este pasaje, Juan 12, 31, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado, iglesia, ¿de quién está hablando? Satanás, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, es la referencia a la crucifixión, si fuera levantado de la tierra, a todos atararé a mí mismo, ustedes judíos y gentiles, en esto, dice, esto dando a entender de qué muerte iba a morir, crucifixión, Jesús dijo, número uno, número uno, en relación a la verdadería, costo del pecado, y cómo debemos mirarlo, Jesús dice, yo voy a ser levantado de la tierra, y esta es la cosa maravillosa de ello, debido a que voy a ser levantado de la tierra, en una cruz, a todo el mundo, será invitado a mirarme, escuchen todos, todo el mundo, tendrá que considerarme, todo el mundo tendrá que, escuchar acerca de mi invitación, es una cosa, una declaración extraordinaria, no puedo expresar lo suficiente, si Jesús fuera levantado de la cruz, en la cruz, todo el mundo escuchará de ello, y tendrá que considerarlo, tendrán que decidir, tendrán que escoger por ellos mismos, qué harán con el costo del pecado, Jesús estaba armado con la verdad, y les dijo por adelantado, luego les dice, que vayan a predicar ese mensaje, en Lucas 10, reciclo 17, dice, volvieron los 70, discípulos, los 70, 70, 7, 0, regresaron con gozo, habían estado, una alcance, corta de la educación, y luego dijo, Señor, aún los demonios, se nos sujetan en tu nombre, y Jesús les dijo, qué maravillosa declaración, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, como un rayo, qué piensas de eso, yo creo que es maravilloso, Jesús tuvimos un gran viaje, ¿saben qué? Yo veía a Satanás caer, imagínense, el mundo, detrás de la escena física, detrás de la escena física, estaba el mundo invisible, mientras que ustedes estaban llevando el evangelio al mundo, mientras que ustedes estaban haciéndolo eso, yo veía a Satanás caer, del cielo, él perdió su, su equilibrio, Satanás, piensen en eso por un momento, voy a compartir algo con ustedes, si no lo crean, no me digan, porque me encanta, yo creo, cada vez que ustedes y yo oramos, hacemos lo correcto, amamos unos a otros, o orviamos el pecado, somos la luz, en mi mente, yo veo a Satanás, yo veo una rodilla yendo al pecho de Satanás, yo veo dientes volando, yo veo, estoy que estoy orando, cuando estoy orando allá atrás con el grupo de alabanza, yo me gusta decir, Dios unge a estos adoradores, cuando tomen la guitarra, que Satanás, cuando alabanza, señor, señor, simplemente que rompa los dientes de Satanás, ¿por qué no? Jesús dijo, yo vi a Satanás caer, cuando ustedes y yo hacemos lo correcto, Satanás recibe un golpe en el rostro, a mí me encanta eso, habiendo dicho eso, por favor escuchen, tenemos que hacer una decisión, amar a la persona, porque Dios los ama, y rescatarlos, pero no confundir el pecado, y la identidad eterna de esa persona, necesitamos separarlos, aquí vamos, aquí está la prueba, ¿listos? pueden manejarlo, Efesios 5, versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, y los chistes groseros, no son para ustedes, eso como 65% del internet, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros, que ninguna persona inmoral, impura o avara, heredará el reino de Cristo, y de Dios, pues el avaro es un idólatra, que adora las cosas de este mundo, déjense ahí, déjenme en la pantalla, adoran las cosas de este mundo, piensen en eso, estoy pensando, yo estoy bien, pero estoy bien, las cosas que, hay cosas que quiero tener, hay cosas que tú tienes que tener, o cosas que te han quedado, que acerca de ropa, que acerca de dinero en tu bolsillo, piensas que estás más seguro, con 100 dólares en tu bolsillo, es vano, esto puede ser bueno o malo, zona tan interesante ahora, déjenme decirte, para mi cumpleaños, les dije, tuve y fui de ir a manejar, un Porsche de carreras, en la pista de carreras, saben lo que es, increíble de ello, el carro costaba, entre 185 a 200 mil dólares, lo tuve por una hora y media, está ese carro a mi alcance, no, yo sé eso, pero después de manejarlo, literalmente, no le digan a nadie, pero yo tengo, una troca Ford SUV, pero desde ese carro, un 911 GT3, yo estoy conociendo esta troca, y voy, y yo estoy haciendo, haciendo esto, ¿qué estás diciendo? solo el pensamiento entró en mí, el sentir de ello, la velocidad, estoy tratando con ello, estoy, estoy superándolo, pero no dijo Moisés, por ejemplo, el pecado es placentero, por un tiempo, no era pecado lo que estaba haciendo, pero se me recordó, qué fácil las cosas del mundo pueden entrar adentro, y luego comienzas a fantasear acerca de ello, me pregunto, ¿cómo serías? ven, atiendo esa declaración, leyendo ese versículo, el versículo 6, no os engañéis, por aquellos que, no os engañéis, los que tratan de subjetar estos pecados, porque el enojo de Dios, caerá sobre todo, los que lo desobedecen, y no participan, en las cosas que hace esa gente, Gálatas 5, 19, cuando ustedes siguen, los deseos de la naturaleza pecaminosa, no te, lo dice, dice, está hablando a los cristianos, no sigan los deseos, de la naturaleza pecaminosa, tú tienes esta naturaleza pecaminosa, tienes deseos, ¿y qué quiere decir eso? Dile, dile que se vaya atrás, que se pongan el asiento de atrás, pero yo quiero esto, siéntate, yo quiero hacer esto, no, no lo vamos a hacer, el cristiano, siempre debe estar hablándose a sí mismo, el cristiano, siempre debe estar predicándose a sí mismo, deberemos, ¿qué es eso? no, no, no hagas eso, no te atrevas, quédate quieto, arrepiéntete, los resultados son muy claros, inmoralidad sexual, simplemente esto, sexo antes del matrimonio, quieres tener sexo, cásate, Dios lo hizo, de la manera que él lo, es la manera que él la conectó, impureza, pasiones sensuales, toda clase de pasión, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, las palabras orgías, y otros pecados parecidos, déjenme decirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios, escuchen, ¿estás escuchando mi corazón? Si este eres tú, a propósito, este era yo, y el pueblo a tu alrededor, si son nuestros, dirían, ¿sabes qué? Yo, lo que era tú antes, fuimos sacados de ahí, lo hicimos, nos encantaba, y planeamos hacerlo más, pero Dios vino a nuestras vidas, y luego comenzamos, y luego batallamos con ello, y luego tuvimos que olvidarlo, porque él nos mostró una manera más excelente, su manera de amor y aceptación, oh mi Dios, yo estaba dándome por la ciudad, para ser aceptado, y Dios dice, yo te acepto, de verdad, olvídate de esas cosas, ¿están conmigo? Es increíble, oh Dios, quiero gastar dinero, para mantenerme con los yonses, oh, no erréis, ni los tornicarios, ni los idólatras, todos pecaron, ni los, ni los, ni los, adúlteros, ni los, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y escucha, versículo 11, me encanta, escuchen, este es el corazón de Dios, y esto erais algunos, mas yo habéis sido lavados, ¿escucharon esto, mi querido amigo? Habéis sido santificados, habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el espíritu, de nuestro Dios, eso es lo que Él hace, Él nos libera, si tú supieras, si tú supieras, el pasado, de la persona que está junto a ti, te harías a un lado, te retirarías, pero la verdad es, Dios los ha perdonado, Dios los ha lavado, las conciencias están claras, son libres, ya no, el pecado ya no tiene poder sobre ellos, como un pecado, como un positivo es el pecado, se les ha dado un antídoto, el suero, para sanarles, y es la sangre de Jesús, han sido inyectados, por la sangre de Jesús, simplemente poner su fe en Él, se me ha acabado el tiempo, esto es tan no bueno, pretenderemos, las siguientes semanas, que no comenzamos, voy a pedirles, voy a pedirles, que pongan sus ojos, a la pantalla por un momento, y yo pienso que necesitamos, este recordatorio, y quiero decirles algo, antes de que lo piensen, antes de que lo consideren, espero que después, que vengan esto, lo que están a punto de decir, piensen dos veces, acerca de decir una mentira, en un momento, van a ver algo, que ustedes hicieron, ustedes solos, ustedes son responsables, por ello, escuchar lo que acabo de decir, ustedes son responsables, por ellos, y yo molesté a Clark, hace un momento, todos somos responsables, de lo que estamos a punto de ver, no hay responsabilidad, del grupo, acerca de lo que estás a punto de ver, tú eres dueño de esto, porque esto es lo que Dios hizo, pongan sus ojos, a la pantalla, fue herido, por nuestras transgresiones, y por nuestras transgresiones, fue, aquí estamos viendo, unas escenas, de la película, la pasión de Cristo, y estamos viendo, a Cristo, ya ha sido apresado, y está siendo azotado, en este momento, se le está azotando, con una cuerda, que tiene, filos en las puntas, donde tiene, vidrios, pedazos de vidrio, acero, que se entierran, en la piel, del acusado, y esas, esas puntas, se entierran en la piel, y son jaladas, por el, por el hombre, que está azotándolo, y rasga, la piel, la espalda, y la seder, vemos una, tortura, horrible, y tremenda, que recibe, Jesucristo, en esta, escena, de esta película, muy impactante, los azotes, son con todas las fuerzas, de este hombre, es un hombre, fortachón, que tiene demasiadas fuerzas, y estamos viendo, que Jesús, se duele, se ve que, está dolido, tremendamente, pero, no, no grita, no se defiende, no blasfema, no hace nada, luego se ve el rostro, de María, su madre, llena de dolor, su rostro, lleno de dolor, su rostro, otra escena, donde Cristo ha caído, donde va a ser crucificado, se preparan a, poner esos, enormes clavos, en sus manos, y empiezan a clavar, y ese clavo, empieza a entrar, en las manos de Jesús, y él, se retuerce, María ve con angustia, esta escena, Jesús apenas, si puede, soportarlo, y luego, ahora lo vemos, ya, en la cruz, la cruz, ya ha sido, levantada, y él está mirando, hacia el cielo, en este momento, su rostro, ha sido completamente, desfigurado, Isaías nos dice eso, todo esto, sería, ella sería, él sería sujeto, a todo esto, ahí le dicen, Isaías, que Dios, el Padre, que dio, al alma, a su hambre, y lo hizo, en ofrenda, por muchos, ustedes me escribirán, una nota, y dirán, yo no aprecié eso, tú no lo aprecias, esto es exactamente, del espíritu, que necesitamos ser recordados, como cristianos, ¿qué quieres decir? No aprecias ver esto, tú debes tener un problema, hemos hecho, Jesús, un amigo, y eres un, lo trajimos, abajo, a una categoría, de un gran hermano, fallando, darnos cuenta, que Dios, intencionalmente, voluntariamente, entró al mundo, para hacer esto, la obra, de salvación para ti, y permitió, pasar esto, dice, por el gozo, que fue puesto delante de él, soportó la cruz, y tú no lo aprecias, él no lo apreció, pero, una cosa, él soportó la cruz, debido a ti, de acuerdo al libro de Isaías, Dios le dijo, él, él lo hará, para que tú no tengas que hacerlo, esa es la recompensa, el que no es judío, y el que es judío, tendrán que venir, a confiar en él, porque esa será la recompensa, tu gloria, porque, que en la humanidad, que el gozo, de tu corazón, Jesús, dijo, que tú, para salvarnos, haciéndote, tú mismo, expiación, por nosotros, tú pagaste el precio, padre, hoy, te pedimos Jesús, que, todos nosotros, como creyentes, hagamos una paz, por un momento, y te digamos ahora, nuestras propias palabras, Señor, ayúdame, a caminar, delante de ti, con la actitud correcta, acerca del pecado, hacerla tan, real para mí, porque veo, lo que costó, quizá, tú estás aquí hoy, y no eres cristiano, todavía, quizá, hoy, esto, funciona en tu mente, para darte, la realización, quizá, hoy, tú estás dispuesto, a aceptar este mensaje, voy a pedirles, al comenzar a cantar, si hoy, te gustaría decirles, sí a Jesucristo, sí al mensaje, que viste en la cruz, hace un momento, sí, al hecho, de que Él murió por ti, ahora mismo, hoy, si nunca has aceptado a Cristo, levántate de tu asiento, ven aquí enfrente, y ponte enfrente, de este estrado, aquí, ahora mismo, y yo, te guiaré, en una oración, en un momento, simplemente, sabe esto, todos nosotros, la decisión es tuya, yo, hice eso, a Jesús, es lo mejor, que Mel Gibson puede hacer, lo mejor que Hal, puede hacer, pero Jesús hizo mejor, yo confieso eso, yo, soy dueño de, mi pecado, arrepentimiento total, Jesús, lo quita, y te da salvación, si tú estás de acuerdo, con eso hoy, al cantar este canto, tú, levántate, y ven aquí, párate aquí enfrente, en esta plataforma, no tardes, no es un juego, no te voy a rogar, o has escuchado, y acéptate Dios, o has escuchado, y lo rechazas, la respuesta es tuya, tú responde ahora, vamos a orar ahora, juntos, y, esta oración, tiene que salir, de tu corazón, la decisión, la decisión, la opción, es personal, entre tú y Dios, si lo tomas, muy en serio, nunca te pedimos, en hacer esto, que entiendas todo, quiero asegurarte, en este momento, así que oremos, en este momento, juntos, repiten, después de mí, por favor, querido Señor Jesús, vengo a ti hoy, yo recibo tu mensaje, de salvación, a través de Jesús, te pido que me limpies, de mis pecados, y que me hagas, una nueva creación, perdóname, ahora, de todos los días, de mi vida, porque creo hoy, que tú moriste, y te levantaste, de los muertos, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.